Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, ponga muchísima atención porque existe una nueva forma de asalto. Resulta que una banda de delincuentes se disfraza de encuestadores del Inegi. Sí, de encuestadores del Inegi para acercarse, engañarlo, engañar a su víctima y de esta forma robar las casas, habitación de quienes ya pusieron la mira. La PGR detectó en días pasados estos robos en las delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa. Por su parte, el Inegi reconoció la existencia de estos delitos, por lo que pide a la población llamar inmediatamente al 01800 111 4634, va de nuez, 01800 111 4634, para verificar la autenticidad del encuestador en cuestión. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.